Estamos aquí, pues, la Málaga que hemos jodido, la Málaga no se vende, somos muchos más, pero vaya, ya vamos llegando. Estamos aquí defendiendo el último trozo de playa bíceps que nos queda, que además es un paraje natural único, ¿vale? Con especies protegidas y tanto vegetales como animales. ¿Qué pasa? Que la escena de fútbol del Málaga tenía su lugar en un sitio que se llama San Cayetano, que no tiene los problemas que tiene esta zona para ser una escuela. Esta zona es inundable y además tiene plaga de mosquitos por la destrucción que ha habido en nuestra ciudad de la biodiversidad y si lo destruimos vamos a grabar todavía más ese problema. Eso al margen, ¿no? Que parece que mucha gente que le gusta el fútbol no es consciente de lo que está haciendo es sacrificar lo que sería la escuela de Málaga, de la ciudad, por un negocio para determinadas personas que están a nombre de la Fundación Altami, ¿vale? y que lo que van a hacer es utilizar aquello por la línea de costa para un negocio.